Hola, ¿qué tal querido público? Feliz martes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, amanecimos con un poco de nubosidad. La buena noticia es que contamos con temperaturas en los 60, así que un día muy bello para hacer cualquier tipo de actividad afuera, pero eso sí recuerden que seguimos con índice UV de 8, un poquito alto, así que mucha precaución, usen un buen bloqueador solar y para las personas que sufren de alergias, polen alto el día de hoy, así que muy recomendable un buen purificador de aire en la casa y a cuidarnos. Por ahora, 63 grados para Conérico con mínimas de 44 y un 17% de probabilidad de precipitaciones, no es mucho, 66 para nuestros amigos en el área jardín con mínimas de 44 y un 12% de probabilidad de precipitaciones y para nuestros amigos en Nueva York, 65 como máxima mínimas de 45. La humedad relativa se estará sintiendo, bueno, muy bajita en un 39%, vientos que ingresan desde el oeste dirección noroeste de 10 a 15 millas por hora, un poquito más fuertes en la costa, así que precaución. Ya para la noche veremos atardecer a las 8 y 2 con un aumento de la humedad en un 50%, vientos que se mantienen desde el oeste noroeste de 5 a 10 millas por hora, suaves y variables con muy poca probabilidad de precipitaciones, así que muy recomendable si ustedes van a hacer cualquier tipo de actividad afuera, usar las mascarillas y bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Gracias. 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 Gracias.